¡Eeeeh! ¡Para! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¿Qué te pasa a él? Hay que poner una cosa, ¿por qué siempre? Que si es amarita, que si es gorda, que si es alta, que si es fleca... Siempre me tienes en la vida, ¿no? ¿Por qué me pagan por eso, Kiko? ¿Para mí, a ella, todo? ¿Para lo que es usted? ¡Chuma, chuma, chuma! ¿Quién te mandó acá? ¿Cómo te mandó acá? ¿Quién te mandó? ¡Te callas! ¡Te callas! ¡Que me desespero!